¡Hola tripulantes! Así que tengo un montón de hambre, ya es prácticamente hora de desayunar, gente. ¡Wow! ¡Qué inteligente el G! Empezó por plicuchillos sabiendo que podían invadirle en el red. Tengo runas que me ayudan con la velocidad de movimiento en el río. Cargó súper rápido él este, ¿no? No nos vamos a apresurar, no tenemos necesidad de pullarle. ¡Por el héroe! Ok, sé que hago tiempo, le podría llegar a matar probablemente. Sube por el río, no me alcanza por la velocidad de movimiento que tengo. Al menos activo la Q, ahí sí me va a ganar, evidentemente. Y no voy a tener mana para esto. Voy a hacer un movimiento por acá, un movimiento por acá, un movimiento por acá, agarro aquí, voy para acá. Corro, 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 me muero con la torre. Para que vean lo interesante que van a ser estas runas que tenemos aquí con velocidad de movimiento. Nos acaba de salvarle una ejecución, o sea, creo que es la primera vez en todo el tiempo que he jugado que me logro salvar o escapar caminando de un Garen solo con la runa esta. Increíble. Y si hubiese tenido un War, me hubiese acercado y le hubiese pegado con el escudo que tenía para darle al S del Caín. Escudito. ¡Adelante! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡No te! ¡Ah! ¡No te. ¡N sequences! ¡Ah! Vamos a hacer las estrenadoras delgadota!!! Esperá que no esté abollado. ¡No! Bien. Wow, man. Vamos a seguir gankeando. Yo creo que si me hago full AD me va a terminar resumiendo la mujer del Garen horrible. Bueno, esperemos que el G lo que esté haciendo valga la pena porque... Si que me han detenido de matar a ese Garen ya un par de veces. Varios rivales, un serata. Me vendría bien un serata. Abuelo. Espero que no esté abollado. Que triste que se hayan quedado los tres niños estos a uno de ellos. Severe combo lo acabo de meter, eh. Severe combo lo acabo de meter, eh. ¿Te imaginas que venga el Caín otra vez? Sería ya insistir demasiado en querer matar a una pobre Poppy. Espero agradarle al héroe. No debería sacarme esto en realidad. Pero el ser sanador no va a servir con una buletalidad. Y lo tanque si sirve con Poppy. ¿Será que lo llevamos eclipse para tener otro escudo? Escudo tras escudo. Lo bueno es que ahora elimino los minis ya de una pu... Espero que no esté abollado. Si, es más pesado de lo que parece. Pero ahora si fue a base. Otro gankeo más, man. Otro gankeo más, man. Vaya, que insistente es el Caín, loco. Espero que no esté abollado. Va a volver a venir. Ya de por si dignidad no tiene. Escudito. No, no. Voy a volver a entrar al minis. Es súper, súper frustrante. Había que esperar a tener la Q para poder pegarle bien. Creo que no me va a poder llevar a esa placa. ¿O quizás sí? Ah, bien, bien, bien. Creo que sí me la podré llevar. Qué troleadota, loco. Ah, se lo vas a matar. Ahí está el game. Esas golpes son de eso aquí. ¡Vamos! ¡Rompan sus filas! ¡Demasián! Ha muerto mi área. ¡Ahí va esto! ¡Aguanta! A ver si puede detenerlo. Qué mal heraldo la verdad, creo que intento ponerle un ward, no se habrá dado cuenta que llevo el lc heraldo a él. Y al final me terminé vengando del lc. Se pegó a la torre. El Garen. Y ahí está de nuevo. Otra kill más. Me da mucha risa el caín de todos los gankeos que hace. No le sale ni uno man, ni uno le sale. No te doles eh. ¿Héroe? ¿Yo? Si. ¿Cómo no? Manténganse firmes. A ver. ¿Qué pasa? En caso de emboscadas. Voy a decir no hay mid. Ese Caín lo vio tan cerca y ahora tan lejos. Debo odiarme ese Caín de verdad. Ahorita tenía una kill fácil aquí contra la Poppy pero se la fue. Si fallaba ese R me murió. Otro dragón. No se le puso. No tiene. No se le puso. Mucho CC, man Mucho CC Que linda fedeada, por dios de la popio Y ese Caín No, lo voy a preguntar No te cansas, Caín Vamos al otro lado, ahora son tres en la top lane Es una cómoda silla, dice Pobrecito Pues aparentemente no lo cansa No le cansa de estarme fedeando No puedo abandonar algo tan importante Ahora, ¿dónde se fue? Se rindió Se fue a mí Man, ¿cómo es posible que me haya empujado Y luego me haya aturdido al otro lado? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar, loco? Con esa interacción toda bugueada Se me mató la zona, que es lo peor Qué triste Esa interacción súper bugueada Al Caín no le sale un agente Voy a presionar Voy a presionar de este lado ¿Por qué llora tanto la Nafiri? ¿Por qué llora tanto la Nafiri? Bien, al menos me llevé a uno Y eran cinco, man Voy a tener que sacarme Tabis Están viniendo varios a por mí Lo bueno de Poppy es que podemos guayotear Lo malo es que Si nos atrapan, murimos Vaya, qué troleada Las misiones son tan difíciles Se acabó Pobrecito El Caín, loco Está bien, lo admito Estoy perdida Casi lo matan Si no fuera por la esa Espero que no esté abollado Se acabó Cien Ahí va esto Algo que tengo que hacer Pueblo Quítico ¿Vale? Tengo que hacer No No Voy a pasar Lo ¡Suscríbete! ¡Nadie presiona del otro lado del mapa! ¡Está complicado! ¡Suscríbete! 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 A veces tienes que hacerlo tú mismo Con la pop y full AD no podemos hacer eso Eso de ir frente a ellos Me vendría bien un sueñito Voy a insistir todavía Espero que no esté abollado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perdimos otro dragón a pesar de que hay dos en la top lane Y de que uno de los que baja es el Garen que lo dejamos muy, muy, muy atrás de la partida Complicada la cosa, gente Y es que también el factor negativo es... Primero... Yo creo que es todo culpa de la misión Me baso en que no tenemos AP Y todos están haciendo full AD Obviamente se lo van a papear horrible a todos estos Me falta un poco más de la build Quizás debería hacerme tanque Para poder aguantarle a todos los enemigos Para poder aguantarle a todos los enemigos Así que te gusta pelear, eh Así que te gusta pelear, eh Y que te gusta pelear, eh Así que te guste pelear Y que te gusta pelear, es que te gusta pelear Amás una varia ¿Por qué se le pega al tipo que está trolleando? ¿Por qué no viene conmigo y me pone un escudo? Primero daño de misurto, y es completamente negativo. Daño negativo. Si tuve ados en la tabla en toda la partida. Oh, no. No están quedando sin héroes. Creo que podríamos hacer eso de aquí. Mira, tres muertos. Vamos, Gigi reacciona. Bien, creo que voy a tener que agruparme con ellos y borrar a la Vayne. Bien. 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 No enojes a mi martillo. Sí, sí. No, no. No, no. No, no. Está bien. Tenga, una. ¿Alguien vio a un héroe por aquí? Espero que no esté abollado Eso sí que está complicado Me están dejando sin opciones mi team Les doy una opción De sacar Varun y luego se mueren regalan otro dragón Bueno, perdimos Lo intenté Pues nada, se intentó Es lo que hay La verdad es que sí podíamos ganar Incluso ahora podemos ganar Pero mi team no colabora Se des el daño Es que el problema con estos jugadores Es que tienen la realidad bien alterada Ellos consideran Que saben cuál es el problema Y reconocen según ellos cuál es el problema Cuando es mentira Ellos no reconocen No saben lo que está pasando en la partida Y no está mal Pero no puedes dar una información Que no es Porque lo único que haces es Entorpecer al resto Que quiero decir Pues el resto de pendejos Igual que el pendejo de la Lulu Va a pensar que El problema es el C El problema no es el C El problema es la Vayne Esa Vayne hace rato Esa que mata a todo el team El G por intentar matar a esa Vayne Esa que se muere Y el otro problema es que es el G El G no está No está haciendo nada Su madre man Me borraron La Vayne me metió Tres básicos Si me quitó esa cantidad de daño Es absurdo Y eso que me puse Dos ítems tanque Pero no va a ser suficiente Esto aquí No va a ser suficiente Voy a necesitar esto Voy a necesitar Lugging tanque Ya de una vez No me queda de otra Tener que hacerme tanque E intentar hacer que mi team Mete el daño El problema con ser el daño Es que me borran Y el problema con ser tanque Es que dependo de esos tipos Que meten el daño Y bueno como digo Si no saben que sucede en la partida Es mejor que no Denme una información Poppy juntos Es que ese es el problema El problema con ser pendejo No es que estés pendejo Si no que eres tan estúpido Que tus ideas son estúpidas O sea Esa es una idea estúpida Eso de ir juntos Era hace rato Antes de que se remonten Pero es muy estúpido Entonces Y bueno La gente estúpida Por lo general Les molesta O les disgusta Que le digan estúpidos Lo cual hace muy gracioso Que le digan estúpidos Y si me hago tres trenzas Espero que no esté apoyado Cuidado Que le digan estúpidos 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 ¡Suscríbete! Bien, vale Vamos y despierta Necesito que despiertes A la shit, man Uf, ese es otro problemita 800 de oro Me falta, me falta para terminar la build Estoy aquí haciendo cosas Medias imposibles ya Es que el arma teníamos que haberlo agarrado Hace rato, madre Miren lo que costó ganar una TF El varon, man El G no se da cuenta que se están haciendo el varones hace rato No ve el mapa Vamos, robatelo Bueno, me traigo a uno El G, el G, el G llegó Pero no, no vi que hiciera algo Llegó a morir Espero que no esté apoyado ¡Fuera de mi camino! No puedo abandonar algo tan importante Y luego la Poppy también tiene las ultimates Muy rara Y luego la tocó No responde chipote con sangre, si a chicos se agrande. Espero que no encargamos. No te necesitas. Ah, bueno. Eh... Un lugar que no ha sido destruido. Es que ya habían escalado ellos. Pero bueno. Nosotros lo intentamos. Quedamos con la conciencia muy limpia. Y pues eso, gente. Espero les haya gustado la partida. Si creen que algo puede haber mejorado, déjenos en los comentarios. Como siempre. Gracias por ver. Gracias por estar aquí. Yo los veo en el próximo video. Adiós.